¿Qué es la planta de tratamiento de residuos? Somos los trabajadores de la planta de tratamiento de residuos, TMB, que es propiedad de la vegetación y de Garbíker, y estamos manifestándonos, llevamos dos meses de huelga para conseguir un convenio y unas condiciones dignas y terminar con la alta precariedad que tenemos en la planta. Tenemos un colectivo de unos 25 trabajadores con una jornada del 27%, con el cual el salario que se llevan a casa es miserable. Entonces, queremos firmar un convenio que ponga encima de la mesa unas condiciones dignas para ese colectivo en concreto y para toda la plantilla en general. Queremos dejar de ser unos trabajadores de segunda en el sector de residuos en distancia.